Este viernes 12 de julio se llevó a cabo la ceremonia de graduación de egresadas y egresados de las licenciaturas en Administración, Arquitectura, Comunicación, Contaduría, Derecho, Sistemas Computacionales y Pedagogía de la Red de Escuelas Universitarias del Sureste, Generación 2020-2024, Campus Oaxaca, Loma Bonita, Tlajiaco y Miahuatlán de Porfirio Díaz. El significativo evento se realizó en el Hotel Misión San Felipe y fue prescindido por el maestro Miguel Ángel López Uñiga, rector de la Red de Escuelas Universitarias del Sureste. Esta graduación es muy especial. Esta es una generación COVID porque inició en el 2020, cuando vino la pandemia y fue un año crítico, y a pesar de esto, las y los jóvenes que hoy egresan no dejaron sus estudios. Es algo que reconozco sin duda, son unos héroes formidables, mencionó. Asimismo, dio a conocer que en próximos días se realizarán las ceremonias de clausura en los campus de Pochutla, Puerto Escondido, Huatulco y Pinotepa Nacional. Sí, tenemos casi 130 alumnos que egresan de estos planteles. Aparte que tenemos ya las graduaciones encima el próximo lunes en Puerto Escondido, que se junta con Pinotepa Nacional. Y el próximo miércoles tenemos la graduación de Pochutla con Huatulco. Entonces también son generaciones COVID que estamos haciendo de manera simplificada, pero no por ello menos importante y significativa, como te darás cuenta. Hemos preparado un gran, gran día para ellos de graduación. Por su parte, Emily Wong, egresada de la licenciatura en pedagogía y quien dio palabras de despedida, dijo estar agradecida con la UNIRREU durante estos años de formación académica. También invitó a quienes están próximos a estudiar una carrera y maestría a elegir a la UNIRREU, pues señaló que cuentan con una excelente oferta académica. En cuanto a mi licenciatura, estoy muy satisfecha con lo que aprendí, con lo que me enseñaron, entonces creo que deberían de darse la oportunidad de conocer la UNIRREU, conocer cómo es que trabajan y aprovechar todo lo que la universidad ofrece. Pues quisiera agradecer a mis maestros y a mis compañeros por siempre estar presente, ser una fuente de inspiración para todos y siempre darnos lo mejor de ellos. Por su parte, Helio Pérez Espinoza, egresado de la licenciatura en arquitectura, describió este momento como grato. Además destacó que durante su estancia, el UNIRREU tuvo excelentes catedráticos. Asimismo, Alessandra, quien ingresó de la licenciatura en comunicación, puntualizó que al culminar la carrera es todo un logro. Finalmente, Oscar, graduado de la licenciatura en derecho, comentó que este día representa el esfuerzo y dedicación realizado en estos cuatro años. Fue una experiencia muy interesante, muchos proyectos, al menos en lo personal, que marcaron mi vida. Si ya traía yo marcada la cuestión del derecho, obviamente con los profesores que fui conociendo, me entusiasmé más. Con información de Carolina Montalvo, Imágenes de Antonio Cuevas, MBM Noticias.